Y llega este fin de semana que se celebra el Día de la Amarilla Amistad y queremos saber qué les conviene a cada signo para que usted le regale. Digamos que a mí me salió alguien acá del canal, voy a averiguar qué signo es, ¿no? Sí, con ese signo. Y con ese signo uno ya sabe qué regalarle, entonces entre ellos en materia. Exacto, la linda. Entonces, si el signo es Aries, Leo o Sagitario, ¿qué le pueden regalar? Una experiencia emocionante. Puede ser una escapadita, unas entradas a un concierto. ¡Ay! ¡Yo quiero! Pero lo importante es que mantengan viva como esa sorpresa, esa aventura y algo como dinámico. ¿Qué afirmación también pueden hacer para mantener, como se llama, la pasión? Nuestra pasión y energía nos unen y nos hacen invencibles. ¡Ópale! ¿Esos son para Aries, Leo y Sagitario? Sí, la linda. Ok, listo, listo. Vamos ahora con... Tauro. Virgo. Virgo y Capricornio. Perfecto. ¿Qué se les puede regalar a ellos? ¡Ay, ya me volví una experta, Marlu! ¡Lala Astros! ¡Lala Astros! ¡John Astros! ¡Todos son Astros acá! Bueno, algo práctico, pero que sea de calidad. Porque es que a veces se nos regalan muchas cosas grandes, pero no son como tan buenas, entonces nos va a decepcionar. Entonces, algo práctico y de calidad. Puede ser que un spa, un día de spa súper espectacular, o también ir a un parque con la naturaleza, no pues tampoco al parque de la esquina, pero como es el Día del Amor y la Amistad, algún poquitico, un parque sí, pero hay unos parques súper espectaculares en cualquier parte con la naturaleza. Y esos masajes así también es rico, ¿no? Irse para de pronto un masaje relajante, un masaje tántrico. O lo otro es que compren aceitico o cremita. Y usted trepársele allá a su pareja y háganle el masaje. Claro, háganle el masaje, práctico, fácil. ¡Con final feliz! Y se van a dar cuenta porque lo más importante es valorar esos pequeños detalles. Ok. Entonces apreciarlos. Y la afirmación es, nuestra conexión es sólida y duradera. Nuestra conexión es sólida y verdadera. Y duradera. Y duradera. Pero eso también se puede hacer no solamente con la pareja, sino con los compañeros. De pronto, pues sí, a mí me salió un compañero, una compañera. Pues si uno quiere mejorar, no solamente como parejas de amor y amistad. No solamente como parejas, sino como amistad. Exacto. Lo mismo. Claro que ya no va el masaje tántrico, ¿no? No, pues no, ya se enamora. Si es que se enamora, pierde. Pero sí las afirmaciones sirven porque pues nuestra amistad es sólida y duradera. Entonces es bueno porque hay amistades, hay amores. Entonces es bueno para este día de amor y amistad. Entonces es importante. Luego vamos con... Vamos con Géminis, Libra y Acuario. Ya entro yo ahí. Acuario, amor. Ponga atención. Usted que es oyente de la calle, la manda más. Y quiere que yo sea su amiga secreta. O el que esté por ahí oyéndome. A ver qué nos pueden dar a nosotros. Géminis, Libra y Acuario. Bueno, puede ser un libro. Pero que sea bien interesante. No cualquier libro. Ok. Una noche puede ser de copas. Oh, una noche de copas, una noche loca. Ay, sí, una noche de copas. Qué rico. Donde la diversión, el juego, bueno, y toda clase de cosas. Están haciendo como la... Ay, Maglú, pero ¿cómo me leíste? Un libro, sí, puede ser un libro. Y también una experiencia, sí. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno. Pero lo importante aquí, el consejo, es fomentar la comunicación. Porque eso sí les encanta hablar hasta por los codos. Yo hablo hasta dormida, mi hijo me dice, mamá, estás hablando dormida. Y que haya muchas actividades así que sean dinámicas. Porque, ojo, no algo que se duerman ahí, ni nada de eso, porque los va a aburrir. Ay, no. Sí. No, yo quiero movimiento. Y la firma, mucho movimiento. O sea, baile, música, viajar, no sé, emociones extremas. Con los temas, claro, sí, todo. Eso es lo que me hace falta, amigo secreto, si estás por ahí. Pero no, regálamelo para yo ir con alguien, no contigo, querido amigo. Y la afirmación de nuestra relación es libre. Espera, espera, yo apunto acá. A ver, nuestra relación es libre. Como el viento. Ay, no, pero tan libre, no. Y tenemos sueños compartidos. Ay, nuestra relación es libre. Libre, como el viento. Como el viento. Y tenemos sueños compartidos. Sueños, ¿qué clase de sueños tenemos? Ah, bueno, Lalita, esto ya lo dejo a la imaginación. Y tenemos sueños compartidos. Bueno, eso era Géminis, Libra y Acuario. Vamos con Cáncer, Escorpión y con Pisces. Uy, no, Lalita, pero cómo se lo sabe. Sáquenme las cartas que ya me olvidan. Ya, ya, ya. Ya se desperta. Bueno, para ellos es una cena romántica. Ojalá con velas, con pétalos de rosas. O también puede ser unas manzanitas ahí con miel. Manzana con miel. Comparten. Y ahí, ajá, se la mete a la boca y ya. Llegó el postre y lee el plato fuerte. Pero está con los... Pero está con los amigos. Es un álbum de fotos. Ah. Eso ahí, mejor dicho, es espectacular para esa conexión. Ah, ¿sí? Que hay con estos seguidos de la vida. Vea, pues. ¿Y cuál es la afirmación de Cáncer, Escorpión y Pisces? Ya le digo, ahorita. Lo importante es como esa conexión profunda y que se muestre ese apoyo incondicional. Y la afirmación, nuestro amor o nuestra relación o nuestra amistad fluye como el agua. Ay, sagrado. Adaptándome y fortaleciéndome día a día. Ay, qué bonito. Vea, ahí está. De pronto cada signo que les puede servir, experiencias, cenas, masajes, afirmaciones. No habrá una cadenita de oro por ahí, un carro. ¡Ja, ja, ja!